Hoy lunes 27 de abril 2020 extiendo un abrazo a todos y cada uno de ustedes desde la distancia diciéndoles que se puedan suscribir a mi canal en Sergio Calle Pérez allí en YouTube también le des clic en la parte superior derecha allí en la campanita para que los futuros videos tú los puedes recibir hoy el evangelio nos habla de una pregunta que lanza Jesús con un poco también de reclamo y es me venís a buscar no por el alimento imperecedero sino por el alimento perecedero Jesús ya había transformado los cinco panes y los dos peces se los dio la multitud y ellos volvieron a sentir hambre claro es natural el alimento humanamente se va a acabar pero el alimento espiritual no y por eso Jesús a través de ese acontecimiento les cuestiona y permite indicarles la manera de cómo él es el alimento imperecedero que nunca se acaba que lleva a la vida eterna un alimento que es precisamente su cuerpo y su sangre alimento de vida eterna vamos a volver a retomar ese evangelio de San Juan que vimos la semana pasada y que explicamos que ya les había dicho que San Juan no trae el relato de la última cena todo el capítulo 6 es hablar del pan eucarístico Jesús es la eucaristía que se nos da día a día tanto sacramentalmente como también espiritualmente porque cuando uno no por enfermedad por distancia no puede participar de la eucaristía Jesús puede venir espiritualmente si tu intención y tu corazón está apropiado para recibirlo es importante que hoy también tengamos en cuenta cómo Jesús se encontraba retirado y no habían visto en la barca que él acostumbraba a subir que era la barca de Pedro y por eso andaban desesperados buscándolos hasta que lo encontraron más allá del lago Tiberiades es importante que nosotros también busquemos a Jesús pero no con intereses banales con intereses de negocios porque hay gente que claro busca a Jesús pero para convertirlo en un negocio hoy podemos empezar a pensar en algo importante quién es Jesús para mí Jesús él es el elemento de mi vida que fortalece e incrementa mi fe día a día y que me ayuda a darle sentido a mi vida o por el contrario ese Jesús de teorías Jesús simplemente que se enmarca como una buena hipótesis como una buena defensa muchas veces de discusiones pero también es la oportunidad para muchos hacerlo y convertirlo en un negocio porque es productible porque tal vez es la oportunidad para los débiles que al escuchar de Jesús y tal vez de la forma tan especial como alguien puede hablar se haga pasar por un enviado de Jesús y convertirlo en un negocio mucha gente quiso convertir a Jesús en un negocio y por eso lo buscaban para que les diera más pan que les quitara el hambre ese no es Jesús no es el Jesús de hoy Jesús es de hoy es el que nos invita a vivir la eucaristía y vivir la eucaristía y seguir a Jesús es vivirlo como el protomártir Esteban que fue aquello de los primeros mártires que dieron la vida por Jesús por defenderlo por proclamarlo que es la que nos narra los hechos de los apóstoles en el capítulo 6 realmente hoy debemos de decirle a Jesús que si mi intención y si mi fe no me lleva es a buscarlo a él como el verdadero pan del cielo que me da la vida eterna voy a pedirle como dice el salmo 118 apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley escogí el camino verdadero deseé tus mandamientos no olviden orar por mí yo oro por ustedes Dios los bendiga abundantemente en este día y compartan este mensaje con todos sus contactos y denle clic en las campanitas para que allí puedan abrir también sus notificaciones a futuros vídeos nos vemos nos vemos y